Muy bien, buenas tardes, amados hermanos. Quiero que en estos minutos que me quedan, poder compartir con usted no sólo algunos principios de la doctrina, sino que algunos alineamientos, algunos consejos que nos pueden servir tanto como padrinos como padres. Amén. Y que en estos momentos que nos quedan, podamos tener no sólo la apertura a nuestro corazón, sino que la apertura también a nuestra atención y espero no robarle más de unos minutos de su valiosa atención. Amén. También de mi parte le damos la bienvenida a todos los hermanos que también nos visitan, familiares que a lo mejor no vienen continuamente de la comunidad, pero que sí están presentes. También saludamos a los hermanos que nos visitan en triple W Radio Visión Divina y todas aquellas otras radios que están conectadas con nosotros, los cuales en un momento pueden escuchar la palabra de Dios. Y a todos aquellos que en algún otro momento pueden escucharnos a través de un CD, a través de la radio, a través de un DVD, también les bendecimos su vida. Muy bien. Verdaderamente debemos de sentirnos nosotros gozosos y dichosos de que en un día nuestros papas o nuestros padres, como quiera llamarle, tomaron la misma decisión que estos padres de familia y que han tomado la responsabilidad de poder compartir y de poder transmitir la fe. Estamos celebrando un momento en el que honestamente deberíamos sentirnos todos, como comunidad y como iglesia, dichosos porque otro hermano se ha sido inmerso dentro de la fe, en la iglesia, a ser parte del cuerpo místico de Cristo Jesús. Porque ciertamente, amados hermanos, todos nosotros los que hemos sido bautizados, hemos sido a través del sacramento, del bautismo, hemos sido consagrados al Espíritu Santo. La palabra consagrado significa apartado de y separado para, ¿sí? Hemos sido apartados de donde estábamos, ¿sí? El bautismo nos hace libres del pecado original, nos limpia del pecado original, entonces nos saca de ahí donde estábamos del pecado original y nos traslada a la luz admirable en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pedro. Pero también nos aparta para la adoración, para que nosotros tengamos entonces ahora un acceso directo a la adoración a Dios. Hemos sido entonces consagrados nosotros y es lo que nosotros podemos decir que el ser cristiano, ¿sí? El ser cristiano es una persona que ha sido consagrada a Cristo Jesús, ha sido consagrada a Dios a través del bautismo, actuando el Espíritu Santo en el sacramento. Entonces, amados hermanos, el sacramento del bautismo nos permite entonces iniciar aquella vida en la que a través de los sacramentos podemos tener una vida cristiana, una vida en la que constantemente estamos en una santificación diaria. El mismo Espíritu, amados hermanos, que actuó en Jesús cuando estaba en la tierra, y en el libro de los Corintios dice también que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros. Ese mismo Espíritu, entonces, amados hermanos, que está en usted, que está en mí, que resucitó a Cristo, que hacía a Cristo actuara de la manera que actuó cuando estaba en la tierra con nosotros, es el mismo Espíritu que nuestro hermano ha recibido a través del sacramento del bautismo. Por eso, amados hermanos, los padres y los padrinos son personas que han sido bautizados también en el sacramento del bautismo y que ellos también son personas que han sido consagradas a Cristo Jesús, han sido consagradas a la iglesia a través del bautismo actuando en el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas fundamentales que se le pide en los requisitos de la iglesia es que los padrinos sean también personas que hayan sido bautizadas en la iglesia. Significa entonces que para poder participar del bautismo y ser padrinos, necesitamos que los padrinos también sean hombres y mujeres que han sido consagrados a Dios a través del bautismo. Los bautizados, amados hermanos, son aquellas personas que buscan constantemente la presencia de Dios. Los consagrados son entonces son aquellas personas que en su vida tienen principios de conducta morales y cristianos. Por eso no es tan fácil escoger a unos padrinos. ¿Por qué? Porque el poder escoger y hablamos de escoger porque cuando nosotros vamos a bautizar a un niño, tanto la mamá como el papá tiene opciones de quién puede ser el padrino de este niño. Y el poder, el poder elegir quién sea el padrino puede ser, tendría que ser entonces determinado en algunos lineamientos fundamentales de principios morales y de principios cristianos para que los padrinos verdaderamente sean personas que están consagradas a la iglesia, a Dios, a su servicio por medio del Espíritu Santo. Por eso no podemos escoger a cualquiera. Por eso los padrinos son importantes, porque son personas de una conducta de principios cristianos y morales auténticos, visibles, palpables, con un testimonio verdadero de una vida cristiana ejemplar. Al igual que los padrinos, los padres tienen que hacer una pregunta. Los padres, cuando bautizan a su niño, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo quiero yo que mi hijo sea un buen cristiano? Porque yo me imagino que los que asistimos aquí a esta comunidad y los que asistimos a otra comunidad, la pregunta de nosotros sería como padre de familia, ¿verdaderamente nosotros queremos que nuestros hijos sean verdaderos cristianos auténticos? Porque si tú como padre de familia o como padrino que apadrinas a un niño, no te preguntas o no te haces esta pregunta si en realidad tú quieres que tu ahijado sea un verdadero cristiano. Me imagino y es obvio que la respuesta es un sí. Claro que nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos, verdaderos cristianos, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, un joven, buen joven. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos que han sido bautizados y los pequeñitos que nos acompañan en esta tarde aquí que todavía no tienen la capacidad de poder decidir por sí solos, nosotros tenemos la responsabilidad no sólo como cristianos sino que también como padres y padrinos tenemos la responsabilidad cristiana de poder ayudarlos a ser. Ayudarles entonces, amados hermanos, a ser inmersos en el Espíritu Santo, a que puedan estar dentro del poder del Espíritu, a ser inmersos dentro de esta iglesia bendita que Dios nos ha dejado. Tenemos que también ayudar a nuestros pequeños a que puedan entrar en el calor del amor de Dios. Necesitamos que estos niños desde pequeños empiecen a experimentar el verdadero amor de Dios hacia ellos y cómo nosotros podemos hacer o cómo nosotros podemos transmitir ese amor de Dios hacia nuestros hijos amando a nuestros hijos como Dios nos ama a nosotros. Y es un gran mandamiento que Dios nos ha dejado nuestro Señor Jesús dijo amense unos a los otros como yo los he amado. Amados hermanos, necesitamos ayudar a nuestros hijos a introducirlos en la palabra de Dios a que nosotros como padres de familia y sobre todo los papás y los padrinos tienen que hacer o tienen la responsabilidad entonces de introducir a este pequeño en la palabra de Dios. por eso amados hermanos no tenemos que olvidar la invocación constante en tu casa del Espíritu Santo la asistencia del Espíritu Santo nosotros creemos amado Dios que tenemos entonces es un Dios que es trino pero es único entonces nosotros creemos que nuestro Dios es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en el cual hoy nuestro hermano ha sido bautizado ha sido bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo una fe que es trinitaria y tenemos que introducir a nuestros hijos en esa fe en la fe de la Iglesia y por eso es importante que los padres y los padrinos estén activos que estén presentes que estén en una comunidad la comunidad la comunidad es importante amados hermanos oramos constantemente al Padre clamamos al Hijo pero también necesitamos clamar la asistencia del poder del Espíritu Santo en el hogar en la casa en la familia en la mesa en el trabajo donde quiera que usted se desarrolle como madre como padre necesita la asistencia del poder del Espíritu Santo porque en sus manos amado hermano padre de familia en sus manos los que tienen hijos pequeñitos en sus manos está la vida de fe de sus hijos por eso es importante que usted también sea un hombre de fe es importante que usted como madre sea una mujer de fe una mujer que asiste a la iglesia a una mujer que está atenta a la palabra de Dios es importante entonces pedirle al Espíritu Santo es el que nos enseña a llevar adelante a la familia a los niños para que estos crean escúcheme para que estos crezcan no solo en un ambiente trinitario del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sino que un ambiente de fe de la iglesia por eso usted como padre de familia usted como varón usted necesita estar en una comunidad en una relación en un constante vínculo y lectura de la palabra de Dios para poder saber cómo poder guiar a sus hijos en su vida ya es tiempo amados hermanos que deje las cosas que le impiden seguir en una vida cristiana es tiempo de que usted tome la palabra de Dios que tome acción que tome la directriz espiritual de su hogar y de sus hijos amados hermanos una simple oración si usted no sabe orar si no sabe qué decir hay una oración maravillosa que dice ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles e inflama en ellos el fuego de tu amor y esto también esta fe esta fe trinitaria esta fe en la cual la iglesia camina en el poder del Espíritu Santo también tenemos que unirnos a la intercesión de la Virgen María una mujer que nos ha enseñado en una oración trinitaria ser obediente al Padre someterse al Hijo y ser movida por el poder del Espíritu Santo Amados hermanos tenemos que saber que tenemos un Dios que nos alimenta un Dios que nos nutre un Dios que nos da alimento verdadero por eso tenemos que preguntarnos cuál cuál es ese alimento en el cual Dios nos da y tenemos dos alimentos fundamentales podemos entender verdaderamente que el alimento fundamental del cristiano es su vida eucarística su vida sacramental eucarística amado hermano usted necesita como padre de familia como madre padre padrinos necesita una vida sacramental activa una vida de sacramentos una vida en la cual usted pueda ser partícipe del banquete celestial aquí en la tierra por eso en la eucaristía sabemos que lo humano y lo divino se une en un momento de consagración y si más de alguno de los aquí presentes amados hermanos no puede comulgar porque no está unido en matrimonio le urge unirse en matrimonio le urge hermano ya no piense tanto en la fiesta o a ver si le conviene ya tiene no sé si 15 10 años de estar viviendo con la señora y todavía usted está pensando si le va a funcionar o no amados hermanos necesitamos que nosotros seamos hombres y mujeres de una vida sacramental número 2 alimento fundamental en el hogar la palabra de Dios una vida matrimonial sin palabra amado hermano ciertamente camina si ciertamente va adelante ciertamente se desarrolla como persona a lo mejor tiene muy buenas cosas a lo mejor tiene muy buenos carros gloria a Dios por eso pero su principio fundamental como padre de familia es velar amados hermanos porque la vida espiritual de sus hijos sea de una manera en la cual la iglesia nos pide que seamos y no solo la iglesia sino que la palabra de Dios necesitamos amados hermanos que usted sea de las personas que lee la palabra de Dios en su casa que sus hijos lo vean leyendo la Biblia por eso amados hermanos la palabra nos hace creer y nos hace llevar buenos frutos en la vida como nosotros podemos amados hermanos transmitir la fe para los que para los que conocemos la palabra de donde viene la fe si dice que la fe viene de la escucha de la predicación de la palabra usted quiere que su familia tenga fe en Dios y fíjese que el problema de las familias de hoy no está en que no creen en Dios todos creen en Dios el problema de las familias de hoy es en que clase de Dios cree usted en que clase de Dios cuál es el Dios de la vida de usted cuál es el Dios de tu familia cuál es el Dios que vas a transmitir a tus hijos por eso amados hermanos padres y amados hermanos padrinos es importante que ustedes tengan también no sólo una vida sacramental activa sino que una vida comunitaria activa donde se escuche la palabra de Dios donde se transmita la palabra de Dios donde se ore con la palabra de Dios por eso amados hermanos en los minutos que me quedan quiero compartir con usted algunos pequeños consejos que nos pueden ayudar a que nosotros como padres y padrinos podamos llevar a nuestros hijos en una vida en un camino cristiano verdadero número uno tomar el hábito de leer por lo menos un pasaje bíblico con sus hijos desde ahora yo no sé si realmente usted lee la palabra de Dios con sus hijos sabía que sabía que nosotros con un hermano que es una persona que me ayuda en mi ministerio a veces nos dimos la tarea y con el permiso de del consejo le dijimos toda persona escúcheme esto y esto va también para los que nos visitan toda persona que realmente no tenga la capacidad económica de comprar una biblia nosotros le regalamos una que usted me diga hermano en verdad fíjese que de veras no me alcanza para comprar una biblia en serio no se preocupe hermano la comunidad le puede regalar una biblia es más le puedo regalar la mía si usted quiere pero no puede pasar usted una vida toda su vida sin leer un solo versículo de la palabra de Dios no puede ser o tiene que dejar de ser más bien dicho si no lo ha hecho tiene que dejar de ser dejar de no leer la palabra de Dios la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano por eso amado hermano usted necesita tener una biblia en su casa y no ahí fíjese que conozco personas que tienen biblia en su casa ciertamente la tienen abierta en el salmo 91 y le tienen una veladora pero ahí hasta amarilla está la hoja nunca la mueven de ahí necesitamos leer la palabra para eso la compró se compró su biblia para leerla y compartirla con sus hijos mínimo amado hermano en serio mínimo debe de compartir su palabra que sea cinco minutos con sus hijos número dos así fíjese pues así como una madre si como una mamá cuando está recién nacido el bebé se preocupa por darle leche materna si usted no sabe amado hermano cuán alimento es la leche materna tiene todos los alimentos que usted puede haber vitaminas carbohidratos todo lo que un bebé necesita no hay una sola cosa que no tenga la leche materna que Dios no le haya puesto para que el hijo crezca bien póngame atención porque de la misma manera el alma y el espíritu de su hijo necesitan la palabra de Dios porque tiene los nutrientes para que el alma de su niño crezca fortalecido por la palabra de Dios y usted sabe que una madre una madre le da de comer a su hijo o le da le da leche a su hijo no sólo cuando tiene hambre o no sólo cuando llora sino que una madre sabe cuándo dárselo de la misma manera usted como padre de familia necesita discernir en qué momento necesita usted aplicar la palabra de Dios aunque es en todo momento pero hay un momento específico en la vida de sus hijos que usted necesita aconsejarlos con los principios bíblicos de la palabra de Dios la palabra de Dios amados hermanos hace el bien al espíritu fortalece el espíritu la palabra de Dios hace que nosotros crezcamos en la fe sin palabra de Dios amados hermanos su fe es débil frágil y sucumbe fácilmente por eso amados hermanos esto es lo que que sucede con el bautismo en que nosotros también somos hijos de Dios por el bautismo también amados hermanos recibimos la fe póngame atención aquí nuestro hermanito si él todavía no tiene el pleno conocimiento de un lenguaje o de un idioma entiende algunas palabras pero es necesario la fe de ustedes y la fe de ustedes para que reciba la fe si reciba la fe de tal manera que ese avivamiento de la fe se vea fortalecido a través de la fe de ustedes si los padres y los si los padres y los y los padrinos no tienen el fortalecimiento de su fe no van a poder transmitir una fe verdadera en Cristo Jesús y en la iglesia hoy es la fe de ustedes padres y padrinos la fe de la iglesia se recuerda se recuerda que después de reservar la confesión de fe en la eucaristía se recuerda hay una oración verdad después de que rezamos crea un Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra y hacemos toda nuestra profesión de fe hay una oración que todos hacemos y dice así la oración esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia en que nos logriamos de profesar en Cristo Jesús amén esta es la fe de la iglesia amados hermanos que nosotros transmitimos a los niños ahora esta es la fe de hoy la fe que le estamos transmitiendo pero mañana si y entiéndame mañana o sea estamos hablando de un futuro no de mañana domingo espero que me esté explicando mañana verdadera mire como nosotros vamos a saber mire como nosotros póngame atención aquí porque eso es importante para usted y para sus hijos como nosotros vamos a saber que Brian va a tener una fe auténtica y una auténtica vida cristiana porque cree usted que la va a tener porque por la fe de ellos por el testimonio de ellos muchos de nosotros que estamos aquí activos en una comunidad somos resultado de la vida sacramental de la vida cristiana de nuestros padres y lo decía Edgar y verdaderamente debemos darle gracias a nuestros padres que nos introdujeron desde pequeños en la gracia en la corriente del bautismo del Espíritu Santo del bautismo del sacramento para que hoy tengamos nosotros participación en la iglesia desde pequeños en el evangelio según San Marcos en el capítulo 16 Jesús a punto de subir al cielo dice y por todo el mundo y predicar la buena nueva a toda criatura y todo el que crea y se bautice será salvado y en el evangelio de Mateo en el capítulo 28 versículo 19 dice y por todo el mundo predicad el evangelio a todos enseñándoles lo que yo les he enseñado bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amados hermanos hoy es la fe de ellos si la que respalda el bautismo del niño mañana en un futuro va a ser la fe de él el sí que le diga Jesucristo yo quiero preguntarle a los niños que están aquí si entre los 7 y 16 años si quiero preguntarle ustedes ya le entregaron su vida a Cristo Jesús le dijeron un sí verdadero a Jesús porque estoy seguro que estoy seguro que que ellos tienen fe en Jesús porque usted como padre tiene fe usted le transmite esa fe usted le transmite los sacramentos usted le transmite la fe de ir a misa de ir a la eucaristía de ir al sacramento de ir a la asamblea porque muchos de nuestros niños amados hermanos si muchos de los niños de los que estamos aquí los nuestros aunque revolotean y dan vueltas y juegan que a veces pues pierden la atención escuchan escuchan y a veces hacen preguntas llegó un niño conmigo conmigo cuando estábamos en la enseñanza de la de la formación la hace en el mes de mayo y me llegó conmigo con la con la biblia si llegó abierta con la biblia y me dice hermano panchito me dijo quiero hacerte una pregunta me dijo si mi hijo claro mira aquí dice el que me niega delante de los hombres yo también lo negaré en la presencia de mi padre será que como yo negué a Dios será que él me perdona que le contestaría a usted y le dije claro que te perdona mi amor claro claro que te perdona porque él es un Dios de amor y misericordia lo que tenemos que hacer ahora decirle señor Jesús yo y le digo di conmigo señor Jesús yo te amo y te quiero en mi corazón sencillo entonces amados hermanos la fe suya esa fe en Jesús tiene que ser transmitida a su hijo desde ahora desde pequeño para que cuando sea un joven si cuando sea un joven tenga la capacidad espiritual de poder discernir entre lo bueno y lo malo y tener la actitud y la voluntad de hacer la voluntad de Dios y muy importante como le decía la fe de la iglesia la iglesia amados hermanos es el pueblo santo de Dios es la que se ha esa fe que se ha transmitido de generación en generación o sea una cadena de transmisión de la fe amados hermanos yo no sé si usted se recuerda cuando bautizó a sus hijos si los que tienen hijos cuando usted bautizó a sus hijos yo quisiera recordar y recuerdo cuando bauticé a mis hijas había un algo en mí que yo no entendía en ese tiempo en 1997 98 99 había una alegría en mí que no comprendía que ahora entiendo verdaderamente en qué consistía esa alegría del sacramento del bautismo de mis hijos y por eso amados hermanos no sé si usted miren lo que estamos ellos cuatro lo tienen presente ahorita si en la iglesia hay un mucha liturgia si hay muchos elementos que están dentro del dentro del bautismo como dentro del sacrificio no es un sacrificio como se me olvida la palabra en este momento dentro del rito si dentro del rito del bautismo hay muchos elementos que participan si participa el agua si todo lo que es la materia el agua el pañito blanco el aceite con que lo unge y también está el sirio pascual si cuando los padrinos y los padres van si y con su vela que es la vela del niño que es figura de cristo en la vida de él y figura de cristo en el matrimonio y el sirio pascual figura de cristo de la resurrección de cristo en la iglesia toman de la luz del sirio y lo llevan consigo si esa luz es la luz de cristo y esa luz de cristo la responsabilidad de que no se apague esa luz es la responsabilidad de los padres y los padrinos para que la luz de cristo la fe en jesucristo no se apague en la vida de ese niño cuando él tenga verdadera decisión de seguir siendo un verdadero cristiano ustedes son responsables de eso a todos nos gusta la fiesta si pero no nos gusta la responsabilidad yo espero amados hermanos que con mi palabra no se vaya a ofender de veras se lo digo de todo corazón pero un padrino es más que usted regale un pastel o regale la ropa para el niño eso es responsabilidad de los padres lo tienen que comprar ellos un padrino es para que vele por la fe de su ahijado esa es la verdadera responsabilidad de un padrino no que compre ropa o pasteles eso si hay gloria a Dios y si no hay que gloria a Dios pero no escoja un padrino porque tiene dinero o porque le va a pagar el colegio cuando sea grande o porque usted le va a dar la lista de útiles y va a llegar allá y mire compadre esa es la lista no sea aragán irresponsable esa es responsabilidad suya amén o no amén amados hermanos por eso amados hermanos enseñar a sus hijos que no se puede ser cristiano fuera de la iglesia si la salvación está dentro de la iglesia del cuerpo místico de Cristo Jesús la iglesia es madre y nos ama como madre y nos enseña el amor de Cristo enseñar al hijo o al hijado de los padrinos miren fíjese que estuve estuve también no crea que soy mero aragancito me gusta investigar la palabra aijado tiene dos raíces griegas sí aijado aija significa que usted lo hace su hijo sí en un primer prefijo es de del verbo aijar o sea hacer hijo a alguien o sea cuando usted es padrino de este niño usted también se convierte en un padre o una madre usted lo hace su hijo y no porque él quiere sino porque ustedes quisieron ustedes cuatro sí y el prefijo do o da sí aijado o aijada que significa a imagen de entonces significa que usted como padre de familia y usted como padrino tiene que ser un buen ejemplo porque ese niño va a ser como su imagen por eso es bien complicado ser padrino ser padrino no es tan fácil de veras yo no sé si para usted tan fácil es ay fíjese compadre o como quiera que le llame amigo hermano quisiera ver si usted no es padrino de mi hijo piénselo sí piénselo no es tan fácil porque sabe que es lo primero que piensa usted quiere que le diga que es lo primero que piensa usted quiere que le diga o quiere que no le diga que es lo primero que piensa cuánto billete le va a costar eso y no debería de ser ese su primer pensamiento de cuánto billete le va a costar ser padrino eso si usted dice que sí Dios se lo va a dar sino que su primer pensamiento cuando usted le diga quiere ser padrino mi hijo de ser verdaderamente yo soy buen ejemplo para este que lo voy a hacer mi hijo donde está la responsabilidad entonces de los padrinos en que seamos buen ejemplo para nuestros hijos y a lo mejor no leímos la palabra de Dios hoy pero los principios fundamentales de la fe amados hermanos los principios fundamentales de la palabra de Dios y en la doctrina tenemos amados hermanos que saber que la iglesia es madre pero también es maestra ni sus enseñas y algunas veces también nos corrige amados hermanos que nos visitan en esta tarde quisiera tocar un momento tu corazón y quisiera tocar un momento tu conciencia y hacerte una pregunta fundamental en esta tarde que tan fuerte y que tan grande o que tan poca o que tan débil es la fe que le he transmitido a mis hijos en la palabra de Dios y en su iglesia y si tú no asistes a una comunidad es urgente amado hermano que busques una comunidad y no precisamente esta la que te quede más cerca de tu casa la más accesible en la que tengas acceso en la que puedas ir en la que puedas asistir en la que puedas perseverar y si ya tienes una comunidad amado hermano vive con los principios de la palabra de Dios los padres y padrinos son los que sostienen el compromiso de transmitir la fe al recién bautizado y ese es el grave problema de muchos que no queremos responsabilidades no queremos asumir no queremos asumir la responsabilidad de poder estar velando por la fe de ese niño y sabe que le damos gloria a Dios porque usted está aquí en este tipo de celebración San Pablo dice en otro tiempo si si San Pablo dice en otro tiempo ustedes eran hijos de la oscuridad y nuestras celebraciones ya sea sacramentales o nuestras celebraciones como dice su santidad el Papa Francisco de mundanidad eran mundanas alcohólicas y no teníamos verdaderamente una fiesta verdadera en el espíritu como estos hermanos han decidido tenerla a lo mejor tus celebraciones del sacramento o del bautismo han sido diferentes ahora antes tus celebraciones eran de otra manera pero ahora tus celebraciones son distintas en una verdadera fiesta espiritual y a usted a esa fiesta ha venido a una fiesta en el espíritu no una fiesta en la carne ciertamente vamos a comer pero no una fiesta en la satisfacción de tu carne sino que una fiesta en la llenura de tu espíritu a eso has venido y eso es lo que lo ha invitado estos hermanos y ese es el sacrificio que usted ha visto aquí de mesas bonitas elegantes de un lugar adornado elegantemente para que usted se sienta agradado y bienvenido pero ese es solo el gancho el verdadero motivo porque ellos lo invitaron a ustedes es para que ellos y ustedes le den gloria a Dios por haber recibido el sacramento del bautismo ese es el verdadero sentido que usted ha venido aquí amado hermano en resumen amados hermanos la celebración de este bautismo es que nuestro hermano Brian es un nuevo miembro de nuestra iglesia amado hermano alguien que en un futuro si y hoy lo decía Pedro en la oración en resumen decía él que sea un verdadero cristiano que refleje la vida de Cristo en su vida a través de hechos concretos fundamentales de su fe una fe en este mundo en esta sociedad en este momento que está siendo bombardeada por ideologías por cuestiones ideológicas que están tratando de imponer en el pensamiento de nuestros hijos y tenemos que tener amados hermanos el valor y tenemos que tener los fundamentos bíblicos para decirle a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios y no dejaste arrastrar por los pensamientos de este mundo contrarios a su palabra eso es lo que tenemos que ver nosotros por eso amados hermanos cuando usted escoja un padrino para sus hijos escoja aquellos que andan caminando en la vida cristiana que si cuesta si que es difícil si que van a caer si pero están perseverando en la fe amados hermanos también sus padres y sus hermanos y están en el crecimiento de la fe y en estos minutos que me quedan yo quiero invitarlo a usted especialmente para aquellos que a lo mejor nunca han orado aquellas personas que a lo mejor es su primera experiencia de una celebración sacramental diferente a la que usted conoce porque el sacramento del bautismo ya fue hecho ya estuvo lo que estamos haciendo nosotros es regocijarnos alegrarnos de que nuestro hermano Brian ahora es un cristiano como nosotros ahí donde usted está yo lo quiero invitar si usted lo desea a que se ponga de pie si no gusta hacerlo y no puede quédese ahí donde está pero si puede ponerse de pie yo lo quiero invitar a que lo haga y que en esta tarde si usted es padre de familia y cuando digo padre de familia me refiero mamá y papá pueda orar por sus hijos y darle gracias a Dios que un día con conocimiento o sin conocimiento usted bautizó a su hijo y ahora él goza de la gracia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en él en su hijo aunque esté pequeño aunque esté joven adolescente como quiera como quiera el Espíritu Santo está en ti dentro de ti allá adentro y no sólo si usted es padre de familia le va a dar gracias a Dios porque usted permitió a su hijo gozar de este sacramento sino que usted como hijo que es de unos padres que un día en su poco o mucho conocimiento dijeron vamos a bautizar a este muchacho a esta muchacha y lo bautizaron y ahora usted goza de la gracia del poder del Espíritu Santo amado Dios amado Padre queremos agradecerte Señor el que nos permites por medio del bautismo entrar en esta vida Señor en la vida de la gracia en la vida de la vida cristiana en nuestra vida sacramental te damos gracias Señor porque un día nuestros padres tomaron la decisión Señor de que nosotros recibiéramos el bautismo y con él el poder del Espíritu Santo y tu gracia y perdón amado Señor permítenos que como padres y como padrinos podamos transmitir esa fe esa fe verdadera en ti y en tu iglesia y en tu palabra que recibamos de ti amado Señor el poder de tu Espíritu Santo tu gracia de tu fe el don de la fe el don del Espíritu Santo el mayor de los dones recibir el don del Espíritu amado Dios en esta tarde por eso amado Dios yo desde aquí donde se encuentren mis hijas Señor yo levanto mi mano y le pongo mis manos sobre su cabeza y te digo Señor bendice a mis hijas yo le invito a que ustedes bendigan a sus hijos amado Dios bendigo a mis hijas Señor a Catherine y a Jennifer las bendigo Señor te doy gracias por su vida te doy gracias por lo que has hecho en ellas te doy gracias amado Señor porque las has mantenido bien las has mantenido libres Señor de toda acechanza del enemigo te pido amado Señor que donde quiera que estén en su casa Señor las bendigas grandemente yo te doy gracias Señor por mi madre que se encuentra allá en Guatemala amado Dios bendísela porque un día ella tomó la decisión de llevarme al sacramento del bautismo y ahora Señor somos testimonios de vida testimonios de cristianos que luchan por una verdadera cristiandad un verdadero caminar en Dios te doy gracias Señor por todos los padres aquí presentes en especial Señor a nuestros hermanos Señor a nuestros hermanos santos y a Graciela Señor para que tú le sigas bendiciendo que tú le sigas fortaleciendo su fe que tú Señor sigas dándole ese 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 amor a sus hijos te pido muy especialmente también por los padrinos Señor nuestros hermanos queridos que también sean Señor un testimonio un ejemplo verdadero para la fe de este niño que está creciendo y que no sólo sean testimonio para este niño sino que sean un testimonio para esta comunidad para tu iglesia amado Jesús para la que tú has dejado para la que nosotros servimos Señor Dios todopoderoso y a nosotros Señor humildes servidores tuyos siervos inútiles que sólo hacemos lo que tenemos que hacer amado Dios también bendice nuestras vidas bendice la vida de mi esposa en Guatemala en Auris Señor bendísela porque ella y yo tomamos la decisión de poder bautizar a nuestras hijas gracias Señor por las esposas aquí presentes llénales amado Padre de esa bondad infinita de la misericordia de la gracia que has depositado en sus corazones y que sólo una madre es capaz de tener un verdadero amor a sus hijos también y en esta noche te pido muy especialmente por los varones para que tú los bendigas para que les des sabiduría inteligencia amado Dios y que reciban del poder de tu Espíritu Santo la gracia de ser padres de familia unos padres que luchan por la fe de sus hijos y a nosotros los hijos todos que somos hijos te damos gracias Señor y te pedimos amado Dios que en esta noche podamos sentir tu gracia podamos sentir amado Dios tu amor tu misericordia amado Padre y poder sentir el fuego de tu Espíritu Santo bendecimos esta comunidad amado Dios que tú nos has dado que nos has puesto en nuestras manos gracias Padre porque podemos transmitir tu palabra podemos decirle al mundo que Dios los ama y los espera todos los días de su vida para la gloria del Padre